Música A la celebrada el día 28 de septiembre de 2014 ¿Se aprueba? Sí Segundo punto de acción, cuenta resoluciones adaptadas para el día y señores concejales de la hora Las resoluciones que se traen a la acción de cuentas son de la número 1.012 de fecha 22 de septiembre de 2015 a la número 1.091 de 19 de octubre de 2015 ¿Enterados? Bueno, ahí va ¿Enterados? Uno Esa es la aprobación y procede de modificación de las ordenanzas fiscales La propuesta de modificación ha sido determinada favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda Contratación, Educación, Deportes, Juventud, Turismo, Comercio, Feria y Fiestas Con los votos a favor del Grupo de Izquierda Unida y del PSOE Y la abstención del Grupo de Comercio Vale Como dijimos en la Comisión Informativa, hay una serie de modificaciones en las ordenanzas La primera es un recojo de un acuerdo y un acuerdo en este pleno Que es la propuesta que hizo en su momento la PAI Que se recogió con el voto de todos los miembros de la corporación anterior Fijando un recargo del 50% en la cuota líquida de los impuestos en los inmuebles vacíos Hay otra modificación que habla de una bonificación del 95% en los inmuebles que desarrollen actividades económicas Que sean declaradas especial interés o utilidad municipal para concurrir circunstancias culturales o histórico-artísticas Hay otra modificación que tiene una naturaleza técnica que incluye para el tema de las licencias de obras La figura de la declaración responsable y que se recoge en este punto Para poderla incluir dentro de la legislación de las licencias de obras Hay una más que tiene que ver con una descripción de las categorías 1, 2, 3 y 4 En la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de actividades económicas Y esta viene a aclaración de una indefinición en lo que sería autovía A3 Como autovía A3 en realidad no es en sí mismo un lugar Se añaden las vías de servicio del término de Buñol Que son las que en realidad serían estar en la autovía A3 Luego hay una ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios Que tienen que ver con las instalaciones deportivas En este caso son los importes por los usos de las pistas deportivas Frontón, pista polideportiva, pabellón cubierto, pabellón cubierto cuando se utiliza por club Pistas de padel y squash Y llevan un incremento que lo hemos hecho que sea más práctico Porque eran unas cantidades que tenían un redondeo muy difícil de poder manejar y de poder cobrar Y nos hemos hecho un redondeo que las hace más fáciles de poder cobrar ¿Y habría alguna cosa más? Eso es, eso es todo Eso es todo ¿Tienen alguna duda? Vale Sí, un momento porque antes había que hacer una puntualización Hay una puntualización En el punto segundo de la propuesta de acuerdo En los grupos que tengan la propuesta ¿Vale? Donde dice así mismo un anuncio de exposición en el boletín oficial de la provincia Y en un diario de los de mayor difusión de la provincia No es obligatoria ¿Vale? Ha sido un corta y pegada Porque antes éramos más de 10.000 habitantes ¿Dónde yo? Porque se nos ha ido dos cuantos Esto, la exposición, el boletín oficial Donde pone en el plazo de 30 días Insertándose así mismo a su inuncio en el boletín sí Pero en el diario de mayor difusión no es progresativo Por retirarlo de la propuesta Por retirarlo Es tratarlo como una corrección y retirarlo de la propuesta ¿De acuerdo? Sí Es a partir de 10.000 habitantes Como vemos, son los de 1.800 y 5 Estábamos en el límite de solo los 100 habitantes Ha sido un corta y pega De año pasado No, de hace más de... De cuantos, teníamos 10.000 habitantes Vale ¿Turno de palabra? Sí Marcial Sí, es porque Con una serie de aclaraciones En primer lugar Tratarse de una ordenanza fiscal Y tener consejos consultivos en el Ayuntamiento de Buñol Hubiera sido interesante también Pues no solamente que pase por Comisión Informativa Sino también por el Consejo Económico y Social Para darle un poco más Más publicidad a este tema Y sobre todo para habilitar los cauces de participación Que ya están recogidos en el propio organigrama de funcionamiento del Ayuntamiento Y eso como sugerencia A posteriores o ulteriores modificaciones que se puedan producir en este sentido Y que afecte al área de Hacienda y contratación Y queremos también hacer una consulta Sobre todo a efecto de especificidad Para la aplicación de esta medida Que se va a entender por pisos vacíos o casas vacías Porque esto puede afectar también a todas las casicas de monte Y dependiendo de cómo se lleva a cabo esa regulación y ese cotejo Tendrá virtualidad la aplicación o no De esta ordenanza fiscal Entonces queremos que la concejala de Hacienda Pues nos especifique y nos clarifique Para todos los ciudadanos Y para la tranquilidad general de la población Cuál va a ser esa situación Y cómo se va a llevar a cabo la aplicación de la ordenanza Pues a ver, la aplicación de la ordenanza Como ya dijimos, en la comisión informativa No se puede aplicar si no tengamos un reglamento Y a partir de ahora lo que trabajaremos Será un reglamento para poder aplicarla No hay ningún concepto que nos permita ver Lo que es una casa vacía Porque en otros pueblos, y lo sabéis bien Las casas vacías se pueden ver A través de lo que son los contadores de agua Y en este pueblo, pues, por desgracia No tenemos los contadores de agua todavía disponibles De manera que es muy difícil poder aplicar Esta ordenanza Que se queda en una En una declaración de intenciones Y que se ha traído En este En esta En esta propuesta de acuerdo Porque estaba aprobada Por el Por el pleno Del mandato anterior El pleno que aprobó la moción de la paz O sea que había una obligatoriedad para traerla Aunque realmente no podemos aplicarle Lo sabéis bien Porque no tenemos los medios para aplicarla Pero sí que teníamos que traerla E incluirla Porque era un compromiso De todos los partidos En un pleno Recogiendo una moción que había presentado la paz Lo que haremos era estudiar Otras formas Que ahora mismo No sé cuáles son Pero que estaremos Vamos a intentar determinarlas Para ver cómo se puede aplicar Y en todo caso Lo recogemos por la obligatoriedad De que era algo que estaba Que estaba aprobado por un pleno Y además por todos los partidos Intentaremos hacerlo lo más rápido posible Para poderlo aplicar Lo antes posible Y que quede la intención De este ayuntamiento De que las casas que estén vacías Pues tendrán Ese recargo Pero se compromete El grupo socialista Algún plazo en concreto Para ponerlo en marcha Ese reglamento ¿Tenéis previsto Una planificación De cómo va a ser esa evolución Para que lleve a aplicarse El reglamento Que haga virtual Porque ahora en este momento Estamos aprobando Una modificación de ordenanza Que según reconocéis En este caso No va a ser aplicable Porque falta todavía El desarrollo reglamentario Para que se llegue a aplicar Que está reconociendo En este sentido Que va a ser De muy difícil cotejo Como se verifica Al no tener contadores de agua Que casa está vacía Y que casa no está vacía Habrá que mirar también Todo el tema De las casas de monte Si se considera o no Casas vacías O no Dependiendo también Del tiempo de duración Que esté la habitabilidad De esas viviendas Habla de viviendas De naturaleza urbana Y de uso residencial Cuando hablamos De uso residencial Posiblemente Bueno, posiblemente No, con seguridad Esto incluye A todas las casas Que tengan Que tengan esa Esa tasa Habla de naturaleza urbana Y de uso residencial Urbanísticamente O catastralmente Catastralmente Claro En los bienes De naturaleza urbana Y uso residencial Que se encuentran Desocupados Con carácter permanente Con carácter permanente El problema no es El uso Sino la permanencia De que estén desocupados El problema De esto es Ver cuándo Cómo se define Una casa que está Desocupada Permanentemente No, si eso está claro No su uso Pero hay que Claro Y ese uso Esto lo que hace Inaplicable la normativa Que estás planteando En este caso Pues yo te lo estoy diciendo Que sí Que tienes razón Pero que es el problema Es un problema Porque no tenemos La medida que se está Utilizando En otras poblaciones Que es El uso de los contadores De agua Aquí no los tenemos No sé No sé Y desconozco El plazo que pueden tener Y si dentro de esta legislatura Se la ponen en marcha O a lo mejor Se la ponen en marcha Al mes que viene La voluntad es Que se pongan en marcha Los contadores Y la voluntad es Desarrollar esto ¿En qué plazo? En el más breve posible ¿Cómo? Como mejormente podamos Nosotros Pero teníamos que recoger Las ordenanzas Porque había un compromiso previo Que yo no estaba En esa legislatura Pero mi partido sí Y el vuestro también Donde se aprobó Esta medida Que vosotros sabíais Que tenía una difícil De aplicación Vosotros como todos los demás Y lo único que hago Es recogerla Para desarrollar la aplicación Nosotros hasta que La postura de nuestro grupo Como grupo político Será Hasta que no haya mayor concreción Hasta que no se apruebe El reglamento En este momento Pues será Como hicimos En la comisión informativa Pues abstenernos Hasta verificar exactamente Cómo se va a hacer Desarrollar todo el proceso Simplemente es eso Pues me parece estupendo ¿Algún turno más? Nada ¿Pasamos a votación? Vale ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro Nueve votos a favor Y cuatro abstenciones Vale Se aprueba Cuarto punto Aprobación Si procede Modificación de créditos Número 19 Del presupuesto de 2013 La propuesta Ha sido dictaminada Favorablemente En la comisión informativa De Hacienda Contratación Educación Deportes Juventud Turismo Comercio Fere Fiestas Por unanimidad En todas las elecciones Esta propuesta Es un ajuste presupuestario En el que se Se transfieren Unos Una cantidad De 55.000 euros De De la partida De diversos empleos Que corresponde A la concejalía de empleo Para dos líneas nuevas Que sería Una transferencia Buinsa Para hacer unos cursos De formación Y una transferencia Para limpieza Viaria De instalaciones Es una propuesta Que hace la concejalía De empleo Y que nos pareció Adecuada En el gobierno Y se ha planteado Como una modificación De crédito Si Si ¿Por qué va a hacer Del curso? Para Buinsa Para poder desarrollar Cuatro cursos Para desempleados Totalmente subvencionados En el rango De dos meses Que quedan Hasta finalizar el curso Serán cerca de 100 personas Las que puedan Pues disfrutar De estos cursos Totalmente subvencionados Que sabemos Que son Muy importantes Para la inserción laboral De estas personas En diferentes empresas Entonces nada Pues es El curso de carretillero De las TPC De manipulador de alimentos Y electromecánico Nada Explicar simplemente Porque se hace Es la transferencia De crédito Vale Una cuestión Nada Pasamos a la votación ¿Votos a favor? No, no, no No hay ni idea Quinto punto Propuesta relativa De ecuación Del plan económico financiero La propuesta Sigue determinada En la comisión informativa De Hacienda Contratación Educación Deportes Turismo Comercio Feria Fiestas Con las votas A favor del grupo Izquierda Ni de PSOE Y la extensión Del grupo popular Esta propuesta De adecuación Del plan económico financiero Viene dada Porque Las propuestas Que hicimos De obras Para incluirlas En el plan económico Y financiero Como sabéis Es el plan este Que ha hecho Diputación De obras Para los municipios Y se incluyó Una obra En el cementerio Municipal Que consistía En la construcción De 24 nichos Eso No ha sido Valorado positivamente Por la diputación Que nos ha dado Un plazo Para modificar La obra Y entonces Se ha planteado Otra obra distinta Que es La de la calle Valle de Andorra Las aceras Y la reurbanización De la calle Valle de Andorra Y eso Conlleva Una adecuación Del plan económico Y financiero Para hacer Los cambios De una obra A la siguiente Y esa es la explicación Bueno Una cuestión Solo quiero una pequeña Anotación Sobre este tema La semana pasada Bueno La semana anterior Comentaste que no me había leído Las bases Por las que las actuaciones Podían donar Una serie de actuaciones Y comentaste que No era posible Que no me había leído Las bases Claro Yo quiero recordar ahora Que vosotros Os habéis subido Un 50% El sueldo Y tenéis media jornada José Luis Alexis María ya no tiene Y Juncari Y Rafa Tienen jornada completa Es decir Como mínimo Me habéis llamado la atención Por algo Que vosotros Habéis hecho también mal Creo que tenéis que reconocer Que meter la pata Cuando tenéis Cinco personas Trabajando en el tema Es algo significativo Después Llamar la atención A mí hace un mes Vale Bueno Voy a contestar yo ¿No? ¿Aquí? José Luis Bueno Alejandro Y José Luis Alejandro Y José Luis Ah perdón No, no Me da igual Bueno Pues vas por ir por orden Por ir por orden Ah que vas por orden Me da igual Sí Yo solo soy uno Solo soy uno Es verdad Bueno Con el tema De tema De Recriminar aquí No te has leído Las bases Buenas chorradas No Yo creo que no tiene Nuestro tome tan a pecho Porque tampoco es para Tampoco Le sento mal Porque estoy en juego José Luis Ah Pues estoy en juego José Luis Bueno Sobre el tema de los sueldos Tú vienes aquí 20 horas a la semana No Vengo Pablo Lo primero Lo primero más importante Es que venimos 15 horas Y cada uno lleva nuestras áreas No llevamos las áreas de los demás Luego trabajamos en equipo de gobierno Como tú sabes en coordinación Entonces El tema de los sueldos Dejarlo ya Porque eso de subirse los sueldos Es mentira Entonces dejar de decir cosas Que son mentiras Es poner sueldos nuevos Que no es lo mismo Que subir los sueldos ¿Eh? Que estáis diciendo mentiras Si no es lo mismo Coger una persona Y subirle el sueldo Que contratar tres personas más Entonces sí En esta legislatura Como en todos los ayuntamientos De alrededor de aquí De nuestro número de habitantes Hay más gente trabajando Porque de una vez Se tiene que cambiar Esta actitud que hay en Muñol Que es la de Tratar de cambiarlo de fondo de verdad Y para eso se necesita esfuerzo Se necesita trabajo Se necesita mucho tiempo Y aún así no se compensa Ni por asomo En mi caso Como ya sabéis Y lo habéis hecho público Dono la parte correspondiente Para hacer un lugar público Que esté fuera Cada uno hace lo que cree conveniente Con esas partes Pero lo que te vuelvo a repetir No digáis lo que es mentira Que de tanto decirlo No se va a convertir En verdad No Se han subido los sueldos Se han Contratado más personas Se han liberado Personas por parte Para que se trabaje mejor Y más en este ayuntamiento Y eso es evidente Por lo menos desde que estoy yo Yo no lo sé vosotros Pero yo desde que estoy yo Eso lo noto bastante Y supongo que la gente de la calle Si no está tonta Lo notará mucho Creo O sea, obviamente En las últimas actividades En los últimos tres meses Creo que se nota bastante Pero vamos La inversión está muy bien hecha Bajo mi punto de vista A ver si me ponéis un micro Llevo cinco años aquí No me habéis puesto un micro Bueno, yo con el tema de Contestar más el tema de No voy a entrar en la anécdota Que es que no se leyese las bases Que no se le doy yo Voy al tema del sueldo Porque es una cuestión De que creo que ya se está haciendo demasiado El otro día Marcial dice Que nos habíamos subido un 47% en la radio Tú has dicho hoy un 50% Y yo veo el presupuesto Y es un 38,5% El sueldo Sí, sí, sí Es así De 78.000 a 108.000 En el presupuesto 2016 Que va a ser Si haces las cuentas Es un 38,5% Por lo tanto Sigues sin leer las bases Y sin hacer bien las matemáticas Un año más Una legislatura más Vamos a tener otra vez Una legislatura en que La deuda viva sea de 12 millones Y ahora resulta que la deuda viva Es de 3,9% Y es que es claro Es que hay que denunciar Ese tipo de actitudes Del Partido Popular Que ahora está muy manso Como podéis comprobar Pero que hemos tenido que aguantar Cuatro años De auténticos insultos Y disparantes En la materia matemática En la materia matemática Y aquí continuáis con el mismo Sí, nos hemos subido el sueldo Ayer no tengo ningún problema Sí Ha habido un pacto de gobierno Y considerábamos que necesitábamos Para llevar a cabo Todo nuestro trabajo En mejor condiciones Pues dedicarle más tiempo Quitándole el tiempo A nuestros otros trabajos En este caso Alejandro y yo Alejandro y yo Y yo no hago 15 horas Yo no hago 15 horas Eso es lo que pone Porque es la parte Que corresponde Arreglo al sueldo Que tiene el alcalde Que por leyes así Yo hago muchas más horas A la semana Pero muchísimas más Que no son retribuidas Obviamente Ya está Me creía que iba a haber Ya lo digo yo Ya lo digo yo A ver el tema de los nichos Que sí que es verdad Y además éramos conscientes Porque ya nos lo avisaron Los técnicos De que era posible De que se cayeran De que se cayeran Quiero decir De que no nos dejaran Hacer los nichos Pero nosotros En fin Entendimos de que Si había suerte Y colaba ¿Vale? Pues se podían llevar a cabo Porque además Hay que hacerlos Con lo cual nos venía muy bien Que liberáramos Una partida Presupuestaria Haciendo los nichos Con este plan Que fuimos Tantos Los pueblos que solicitamos Hacer nichos Que hasta el propio Diputado de cooperación Dijo Vamos a hacer un plan Que va a ir Directamente Solamente a hacer nichos Porque parece ser Que hay mucha demanda Porque parece ser Que es muy importante Y tal Pero nosotros Éramos plenamente conscientes Porque también Nos lo avisaron los técnicos De que se podían De que se podía caer De que se podía caer Con lo cual No solo No hemos cometido el error Sino que bueno Pues miramos a ver Si coló No coló Se ha cambiado Además yo creo que La obra que se va a hacer Pues también es muy necesaria Porque es Toda lo que es Las aceras De la calle Valle de Andorra De la parte izquierda Y además Le vamos a dar accesibilidad A la antigua biblioteca Que como sabéis Tampoco Cumple las reglas De acceso De accesibilidad De accesibilidad Con lo cual Bueno pues se ha podido Cambiar Este es un trámite De poca monta Y no hay ningún problema Y simplemente Con el tema De los sueldos Yo no me gusta Pero tendré que recordar Cada vez que dices eso De que yo me he bajado De que yo me he bajado El sueldo 400 euros mensuales Con respecto al anterior alcalde Que no tenía un sueldo Para nada desproporcionado Porque está por debajo De lo que indicaba La propia normativa Pero aún así Desde Yo mismo Pues pedí Que me bajaran 400 euros Al mes Mi sueldo Neto Es el de 1804 euros Eso es lo que yo cobro Lo que yo percibo Mensualmente 1804 euros No tengo ningún problema En que el interventor Os facilite Mi nómina Ni absolutamente nada Mi sueldo es 1804 euros Netos Que son los que yo Percibo 400 euros menos Que El anterior alcalde Y estoy en unos 200 y pico Menos que el de Cheste Y Y no llega a 300 Desde el de Chiva Más o menos Y María que renunció También no sé Y María que renunció Al sueldo Exactamente Pero bueno Para que te quedes tranquilo Pablo De que Se ha hecho materia Y como bien han dicho Los compañeros Pues también se dota De más gente trabajando Y en el día a día Pues esperemos Y queremos que se vaya Que se vaya anotando Dicho esto ¿Algún tema más? Pasamos a votación ¿Votos a favor? Nueve ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Cuatro Nueve votos a favor Ninguno en contra Y cuatro abstenciones Aprobación Aprobación Si procede Creación de la Comisión Informativa Especial Para elaborar La nomenclatura De inmuebles La propuesta sigue Detaminada En la Comisión Informativa De entre el gobierno Interior Con el mejor Y bienestar social Favorablemente Con unanimidad De todos los grupos Políticos Existentes La propuesta Conlleva Crear la Comisión Especial Para elaborar La nomenclatura De inmuebles Que estará compuesta Por siete miembros Incluyendo su presidente De los cuales Dos serán miembros Del Grupo Municipal Popular Dos del Grupo Municipal Esquerra Unida Uno del Grupo Municipal Socialista Uno del Grupo Municipal El Queda Alternativa De Muñol Y uno del Grupo Municipal Votamos Muñol La Comisión Celebra la sesión Como mínimo Una vez al mes En las horas Que establezca El alcalde Y su respectivo Presidente La Secretaría De las Comisiones Se podrá encomendar Por la Corporación A un funcionario Carente de la Limitación Estatada Propuesta Del Secretario Y actuará Por delegación De esta Sus funciones Serán Elaborar Una nomenclatura Priorizada Con la que Designar Las calles Plazas Espacios públicos Y el resto De inmuebles Propiedad municipal A fin de ser sometida A la propiedad Del Pleno Del Ayuntamiento Y quedará Extendida Automáticamente Una vez haya elaborado La nomenclatura Que constituye Su objeto Bueno Esto Ya lo Lo recogimos En el anterior Pleno Cuando Izquierda Alternativa Propuso el cambio De calles Y un poco Creíamos que era Positivo El tema de mirar De hacer esta comisión Para que entre todos Y entre todas Decidiéramos Cuál era el nombre De las calles Edificios públicos Todas las propuestas Que vengan Porque ya hay bastantes Propuestas también En este caso Alguna de la policía local En fin Hay varias En el cual Pues podamos tratar Con todos los partidos Y desde el consenso El nombre de una calle Porque yo considero Y consideramos Que es importante Que cuando se hace El homenaje A esta dicha persona O a quien se le haga Pues tiene que haber Un consenso Tiene que ser meditado Y así también De alguna forma Evitamos Bueno pues Que haya Juego político Entre comillas ¿Vale? Con un tema Que queremos Que debe ser Consensuado Que debe ser Por parte de todos Para que al final También los cambios Que realicemos Que se han decalado Porque el cambiar Una calle El poner un edificio El nombre de un edificio Pues no puede ser Al que le rote ¿No? Sino que tiene que haber Un consenso Y que entre todos Y todas Pues demos Ese homenaje A las personas O personas Que así lo conlleve Como hay ya Varias propuestas En el nombre De calles Edificios Etcétera Pues la convocaremos Lo antes posible Y ya decidiremos Cuál es la Cuál es la actuación Y una cosa En el caso De que sean calles ¿Podemos dar participación A una representación De los vecinos En cuestión? ¿Deberíamos? Hombre El tema El tema De las calles Hombre La forma que hacerlo Cada partidón Tendrá Claro Poder hacerlo Como quiera Hombre Obviamente Lo importante es Que todos No solo los ciudadanos Porque yo creo que A lo mejor No se hace otro cambio De calle Nunca más O dentro de mucho tiempo Pero sobre todo Las calles nuevas Que son Esto se hace más para O calles nuevas O edificios Que no tienen nombre Pues podamos De alguna forma Desde el consenso Y desde Digamos La opinión pública Y tal Pues darle el homenaje A quien lo considere Claro Y obviamente Claro que hay que contar Con los ciudadanos Eso es Es obvio Un tema así Más aún Vale ¿Alguna cuestión? Nada Pasamos a votación ¿Votos a favor? Unanimidad Vale Luego si preguntas De los concejales Si nosotros queríamos Pues recoger Un ruego Varios ruegos Vecinales Que nos han dado Traslado como grupo Político Y queríamos también Trasladarlo al plenario Para que se le dé Solución Uno de ellos Es el El cambio Del sentido De circular Bueno De la imposibilidad De aparcar En la calle La Capitana Entonces Allí hay Una serie De personas Que son de avanzada Edad Que tienen Pues Algunos de ellos 85 años Y le supone Pues un inconveniente Muy importante El no poder Aparcar Cerca de su casa Entonces Sabiendo que Puede existir Esa situación Antes de generar Ese problema Si que rogamos Al gobierno local Que adopte Las medidas necesarias Para que Antes de hacer efectivo Esa imposibilidad De aparcar En la calle Que Pues que se le dé Solución Sobre todo A esas personas De avanzada edad Que van a tener Un inconveniente Importante Eso por una parte Hay otra Petición vecinal Que es La El paso de cebra De Enfrente del estanco El que da la pastelería Allí Pues hay Pues mucha Mucha gente Que 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 aparca en la acera En la de Rubí Que aparca en la acera Y Entonces Imposibilita Por ese paso de cebra Pues a personas Con movilidad reducida El tener acceso Nos costa Que se le ha dicho ya A un concejal Pero tampoco ha dado Respuesta todavía A ese tema Y si que nos gustaría Que se tomara interés Quien corresponda Pues si que Por una serie de volardos En esa parte de la acera Para que los coches No se suban A la acera Y que pueda pasar Pues un carrito O pueda pasar Personas con Mayores Que necesitan Una silla de ruedas Para poder Acceder Pues que se toma En consideración Luego también En el caso Del cambio de calle De José María Pemán Los vecinos Pues también Sabemos que Porque nos han dirigido Yo creo que a todos Grupos políticos Y parece ser Que como Tampoco se les ha consultado Y hay personas También de avanzada edad Supone un trastorno Muy importante El cambio De nomenclatura De calle De José María Pemán A Miguel de Molina Entonces nosotros En cuanto a este tema Pues queremos Que se reciba A los vecinos Que se les dé Una solución Hay distintas soluciones Que se han arbitrado En diferentes poblaciones En el cambio De nombre de calles Tanto en Valencia Como en Sevilla Se nos comentaban Pues en el caso De temas De cambio De demoria histórica Para que no sea Una decisión Unilateral O una forma De entender Y ver las cosas Por parte De un determinado grupo De una determinada persona Lo que se ha hecho Es solicitar un estudio A la universidad Para ver exactamente Si aquellas personas Que se consideran Que estarían afectas Al cambio De calle Por la ley De demoria histórica Se debería afectar O no O realmente Tienen Aparte de De su vinculación O no Con una determinada Trayectoria política Un reconocimiento cultural Que se debería de mantener No obstante Independientemente de eso Que al final Se cambie O no se cambie El nombre Se mantenga O no El cambio De nombre de calle Si que nos gustaría Que aquellas personas Aquellas personas Que tengan Pues grandes dificultades Y sobre todo A los vecinos Que se ha cambiado El nombre de la calle Y tienen que cambiar El DNI Tienen que cambiar Una serie de temas De escrituras Etcétera Pues se les ayude De una u otra manera A la medida de lo posible Por parte del ayuntamiento Para que esa situación Pues sea Lo menos incómoda posible Pues si quieres Empiezas tú Por la capitana Y después ya Todos Tienes cosas que decir Vale Vale María Alejandro José Y Junkal Nada A ver Con respecto Al tema De la calle De la capitana Como sabéis Desde el principio De la legislatura Estamos haciendo Un estudio De todas las calles De Buñón Pues estamos mirando Direcciones Aparcamientos Que no son Muy adecuados Señalización En fin Estamos haciendo Un estudio Grande En toda La zona De Buñón Las calles Más o menos Del casco urbano Vale Entonces El tema De la calle De la capitana Como bien Se quitaron Los coches De la calle Colón De la calle Cervantes Es algo Que se ha de quitar Mandamos una carta A los vecinos Precisamente Porque sabíamos Que iba a haber Discrepancias Precisamente Con ellos Nos reunimos Con ellos La semana pasada Tanto el jefe De la policía Local Tony Moliner Como yo Nos trasladaron Su malestar Y los problemas Que podían tener Efectivamente Por movilidad reducida Y tal Se les va a dar solución A esas personas Que tienen ese problema Pero evidentemente Los coches Hay que quitarlos De esa calle Porque si ocurriera Alguna urgencia Bomberos Ambulancias Y tal Están totalmente Comunicados Entonces El ayuntamiento Sería responsable De esa De esa urgencia Hay que quitarlos Nos hemos comprometido Con ellos A buscar una solución A ese A ese aparcamiento Entonces Estamos mirando Otras posibilidades De poder habilitar Pues aparcamientos Cerca de De la calle Entonces Ellos son conocedores Están tranquilos Saben que lo estamos mirando Y efectivamente No haremos ningún cambio Hasta que no tengamos Las medidas Tomadas por otro lado Con respecto Al paso de cebra Del puente nuevo Bueno Pues sí que es cierto Que aparte al mar Entonces Pues se lo comunicaré A Tony Se lo comunicaré A la policía Y a ver Pues si me han de volar Dos o lo que sea Lo que pasa es que Ahí también está El problema De los contenedores Entonces Ahí están enfrente Te digo En la otra parte En la de la pastelería Ah Aparte de ahí Ahí se meten los coches Ah pues yo ahí No lo suelo ver Ahí no lo suelo ver Pero claro Eso es un poco difícil Pero bueno Si miraremos a ver Si con el tema De volarnos O con alguna otra medida Pues se puede solucionar Ese tema Y bueno Y bueno Con respecto a José María Yo creo que José Luis Que fueron quien Subieron la propuesta Al pleno Y votamos a favor Todos de ella Pues la defenderá La defenderá Como toca Pero vamos Es una propuesta Que se subió al pleno Votamos a favor de ella Y evidentemente El cambio de la calle Pues se va a realizar Indiscutiblemente Ayudaremos en todo Lo que podamos A los vecinos De la calle afectada Eso Indiscutible Vale Y un momento también Por el tema Porque el tema Del aparcamiento en Muñuel Es un tema Que hay que estudiar bien Hay que mirarlo Pero sobre todo La falta de respeto Que tenemos los conductores Con los peatones Yo creo que Muñuel Todos los pueblos en general Pero yo creo que Muñuel Ahí tiene mucho por hacer Muchas de las obras Que vamos a hacer ahora En el mes siguiente Con el tema Del plan De inversiones sostenibles De la diputación Van en esa línea Es decir En la línea De ganar las calles Para los peatones Por ejemplo Una de las calles Que más van a sufrir Este tema Es el tema De Vallandorra Por ejemplo Vallandorra Es yo digo Vergonzoso Directamente vergonzoso Que ni siquiera Puedan pasar Una persona normal Y corriente Pueda pasar por la acera ¿Vale? Ni un carrito Ni nada Tienen que ir por la calzada Con lo cual Es no solo un peligro Sino que también Pues que en pleno Siglo XXI Todavía vayamos así Aparcando Incluso hay vecinos Que no pueden Ni siquiera Subir ni bajar De sus casas Porque les ponen un coche Pues la verdad Que es un tema Que nosotros Vamos a atajar Desde la Concejal De urbanismo Intentando acabar Con ese problema Sí que es verdad Que se genera Otro Que es el tema Del aparcamiento Es decir Esos coches No desaparecen Hay que meterlos En otro sitio Pero sí que creemos Que para nosotros Tienen que prevalecer Los peatones Yo personalmente Soy conductor Yo aparco Y he aparcado mal Mil veces Pero sí que considero Que tenemos que hacer Esa labor Que si bien Por concienciación No lo vamos a poder hacer O sea Los conductores No nos concienciamos De ese tema Porque pues vamos Con prisas Queremos aparcar Lo más cerca posible Etcétera Sí que lo tenemos que hacer Pues un poco Pues a las bravas Si no queremos hacerlo Mediante sanciones ¿Vale? Pues vamos a hacerlo Mediante unas obras Que impidan Pues que los coches Directamente aparquen Así De esa forma Sabemos que es complicado Sabemos que es una problemática Pero creemos que En la balanza Nos compensa más Que los peatones Y que los vecinos Puedan acceder a sus viviendas Puedan ir Sin ningún tipo de peligro Y cómodamente Que además Tengamos también Que ir respetando También el tema De accesibilidad Para personas con discapacidad Y también Con personas O familias Que van con su carro Y yo por ejemplo El tema de Valle Andorra Lo comento siempre Pero estando viendo Cómo vamos a hacer las obras Vimos la imagen Muchas de carritos Por el medio de la calzada Pero una mujer Con un taca-taca De estos Por el medio de la calzada Es algo Sinceramente Yo sentí vergüenza Sentí vergüenza Entonces en ese tema Yo creo que nos tenemos Que poner las pilas Y ser más conscientes Sabemos que no es una medida popular Y el tema Que ha comentado María No es popular Pero sí que es necesario Y que antes de poner Después nos arrepentiríamos Y diremos Mira No pudo entrar la ambulancia No pudo entrar el camión de bomberos No pudo tal Bueno pues antes de llegar a ese tema Pues vamos a ponerlo Aunque obviamente Los vecinos Nos quejamos De que nos gusta aparcar En la puerta ¿No? Cuando vamos Pero creemos que debe prevalecer En este caso El tema de los peatones Seguridad, etc Alejandro Bueno yo solamente quería Hacer un robo A los concejales del Partido Popular Pero va Espera Pero es por lo que ha dicho O va a contestar Yo porque contesté José Contesta Para no derivar el tema Que contesté Bueno yo con el tema De la calle José María Pemán Ya me parece Y lo digo Como personalmente Embarazoso y vergonzoso Hablar de esto Lo digo en serio Sí, en serio Ha dicho Marcial Decisión unilateral Un poco Nosotros presentamos Y quiero alternativa Una propuesta De acuerdo Una moción En el anterior pleno Y se votó A favor Por unanimidad Es decir Marcial Díaz Y el resto de compañeros Del Partido Popular Votarán a favor De que la calle José María Pemán Se llamase Calle Miguel de Molina Votaste a favor Y eso ya se ha hecho Lo que se aprueba en pleno Sigue su curso Y la calle José María Pemán Aunque no se haya cambiado Todavía Pero mi ruego no es ese Yo no he hecho ese ruego Bueno, escúchame Te he oído perfectamente Y creo que Votaste por unanimidad Has incluso planteado Dudas Dudas de si Habría que ver Si una comisión De ver honestidad Ver si José María Pemán Es o no es Una persona Que se debiera cambiar La calle Si has dicho Más o menos eso Yo no he dicho eso Es que estás poniendo Luego te contesto Si quieres Es así Has dicho eso No has dicho eso Bueno, creo que eso ya Solamente defender Solamente defender Yo he entendido eso Yo he entendido eso No he dicho eso Bueno, a José María Pemán Le están quitando las calles Menos en Cádiz En todos los sitios de España En Cádiz no En Cádiz no Porque la gadita no En la gadita no Bueno Nosotros solamente Que queríamos hacer un acto En esa moción De justicia y reparación Y además Avaluado por una ley orgánica Es decir El cambio ya no Tú porque mucho que quieras Ya no podrás poder José María Pemán En el futuro Cuando te dé a ti la gana Y con respecto a los vecinos Yo entiendo Los vecinos Las justas reivindicaciones Que tengan De trastorno De cambiar Su DNI La de su hipotecaria Pero igual que han hecho Millones de vecinos En este país Porque cambian calles a diario Y con la ley de memoria histórica Mucho más En este ayuntamiento Ya lo dije en el anterior pleno En el 79 se cambiaron 40 calles En el 86 Otras 30 Que se pusieron nombre A San Rafael A Gila Que antes eran Calle A Calle B Calle C Y también no tuvieron que cambiar Y no hubo ninguna queja No hubo ni una sola queja Oye Que la reivindicación es justa Pero que ya haga un escrito Diciendo Que esto no es legal Que yo he visto el escrito Y que quieren que se llame José María Pemán Pues escucha Pues no Porque la ley dice claramente Que tenemos que velar Los valores públicos Porque se cumple esa ley Y como esa ley Además la consideramos Muy justa Y muy reparadora Pues nosotros estaremos aquí Sin duda Para velar por ellos ¿Puedo hacer una apreciación? Sí Bueno Yo lo que Lo que te he dicho Es que atiendas a los vecinos Que todavía yo creo Que no te has reunido con ellos No La propuesta que hacían ellos Era diferenciar por una parte A lo mejor La vertiente política De la figura De José María Pemán Con la vertiente cultural O reconocimiento Que haya podido tener Como escritor Y que es lo que se ha hecho En otras ciudades Que me han dicho Como en Sevilla Que en lugar de ser Una calle genérica A la figura genérica De esa persona Es únicamente Al reconocimiento Como escritor De José María Pemán Eso es lo que nos proponían Los vecinos creo En una de sus propuestas Lo que te he dicho Porque la ley De mi vida histórica No te dice José María Pemán No puede tener una calle Porque eso no lo pone Eso es una interpretación Una interpretación tuya Y no estoy defendiendo Que la tenga Para que quede también Patente Que no es así Lo que te estoy diciendo Es que en otras ciudades Como en Valencia O como en Sevilla Se han apoyado Para llevar a cabo El desarrollo Normativo De la ejecución De esa ley O la concreción De esa ley En un estudio De la universidad Del callejero Y de las figuras Que estaban en ese callejero Para verificar Si al margen De la ideología Política Que pueda tener Cada uno Si tenía Pues era necesario Tener Un especial reconocimiento A esa persona En su faceta Pues intelectual Científica Cultural O en otra serie De facetas Es lo que he dicho No he dicho Que José María Penemán Tenga que tener la calle He hecho una valoración De cómo debíamos Hacer las cosas Y sobre todo Que ya te lo dije La vez anterior Y yo creo que ahí No te cuesta nada Reconocer Que te has equivocado Es decir Me he equivocado Porque antes de hacer el cambio No he hablado Con los vecinos Y los vecinos Se enteraron A posteriori Cuando le llegó la carta Del Aguacio Y del Ayuntamiento Que la habían cambiado De la calle Yo únicamente creo Que si el fondo Yo creo que lo compartimos todo Que es el cambio De nombre Para reconocerlo A Miguel de Molina Que por cierto También puedo dar la enhorabuena Se lo he dicho antes A Arnaldo Que el espectáculo De Miguel de Molina En el Teatro Monte Carlo Estuvo muy bien Una cosa no quita La otra Es decir Hacer las cosas Como toca Hablando con la gente Preguntando con la gente Y antes de hacer las cosas Hacerlo de esa manera Es únicamente Lo que te he dicho José Luis No creo que sea tan Tan grueso El que El que se consulta a la gente Se pregunte O en el caso De que Hayan dudas De interpretación O sea Como se han hecho En otras ciudades Que se preguntan Cuántas calles Pueden haber Con nombres De figuras Del régimen franquista En Buñol No lo mismo Un estudio De doscientas calles Que un estudio De dos Que se diga Por parte de los técnicos No hagamos La interpretación personal O partidista Es lo que te he dicho Pero no con José María Pemani Con cualquiera Es un ejemplo Creo que de buenas prácticas Que haya Un ejemplo De buenas prácticas Que se está haciendo En otros sitios Y que se podía Coger el ejemplo Para poder hacerlo Quiero contestar No va a ser un debate Pero ya está Ya acabamos Es que Generar dudas Sobre la figura De esta persona También es un tema El día de Miguel El día de Miguel Duramuno Y aquel general Ganaron un acuerdo Yahweh Yahweh Que él intervenió También Y que dijo Que no mueran Que dijo Yahweh Que mueran Los intelectuales No Y dijo No, no Que mueran Solo los malos Intelectuales Refiriéndose Claramente A los intelectuales Republicanos Esa es la faceta Cultural De una persona Que se aprovechó De un régimen Que lo fomentó Que fue un arenguista Durante la guerra civil Es decir Sus palabras Mataron más Que muchas balas Y eso hay que reconocerlo Y no se puede Estar actitudeando Sobre si esa persona O no Es franquista Que se haya olvidado En su época De que esa persona Y otra calle Que aún queda Que dejasteis encima De la mesa O a que se aprobase La comisión esta Y nosotros aceptamos Que es la defensa Federico García Sanchís Otro gran arenguista Del régimen franquista Y de la guerra civil Y de golpe de estado Que habrá que cambiar Y que tendrá Un trastorno Para los vecinos De esa calle De Federico García Sanchís También seguramente Y habrá que Yo estoy a favor De que se haga Todo lo posible Para que el trastorno Sea el menor Pero que calles se cambian A diario En todas las poblaciones De este país Y si además Ese cambio Lo avala una ley De reparación y justicia Pues bienvenido sea Y no hay que entrar En que si era poeta Con o no Vuelvo a decir Su palabra es mataros Más que muchas palas Y que no voy a entrar En ese dinamio Nos avala una ley Y vamos a defenderla Ya lo he dicho anteriormente Vale Juncal Yo en la segunda parte De la propuesta En la que has hecho Una propuesta De que se Se acompañe O se Tenga una diferencia Con los vecinos Para hacerle más fácil Y los trámites No quisiera que quedara Solo la constancia De que como la has propuesto Tú se va a hacer Esta es una propuesta Que no estaría de más Tampoco Estaría perfecto Pero esta misma propuesta Es una propuesta Que el Grupo Socialista Ha debatido En la comisión De gobierno Perdón En la reunión De gobierno Y en la que hemos propuesto Esto Y todas las partes De gobierno Estamos de acuerdo En que Dado que esto No a estos vecinos O cualquier vecino Al que le afecte Un cambio De nombre de calle Va a tener una serie De trastornos Burocráticos A la hora de Los papeleos Facilitarme los trámites Es un acuerdo Del gobierno Y es algo Que pensábamos hacer Independientemente De que tú también Lo apoyes Y que tú lo propongas aquí Pero antes de tu propuesta Ya estábamos Trabajando en esa línea Solo quiero matizarlo Me alegro un montón Yo también Solo quiero matizarlo Para que no quede Consección de que lo vamos a hacer Porque lo has propuesto tú Tú lo propones Nos apoyas Y estamos de acuerdo No pasaría nada No pasaría nada Pero lo quiero matizar Lo permites, ¿verdad? Pues por supuesto que sí Pues está matizado Se hará lo máximo Que se pueda Para que los vecinos Sufran el mínimo trastorno posible Ahora, déjamelo Nada, yo era una cosa Muy sencilla y rápida Yo os invitaba Os ruego Os ruego Como siempre os ruego Lo hago yo Os ruego a vosotros En pro de lo que hacíamos De lo que estábamos hablando De la participación ciudadana Sabéis que soy el Concejal De Comunicación y Participación Ciudadana Y tengo muchísimo interés En que En ver Como los Concejales del Partido Popular Porque además sabes que Algunos de vosotros Conozco bastante bien Y sé que tenéis Cosas que aportar Buñol Y como yo creo que Esta legislatura Debe ser una legislatura En la que Todos los ciudadanos Y todas las personas Tengan capacidad Para participar Para participar Ruego Que además de hacer una crítica En cada pleno Y demás cuestiones Ahora que se están Formando los consejos sectoriales Os ruego Que ya Entremos en la fase constructiva Traigáis mociones Traigáis cosas A los consejos Participéis en las comisiones Que vamos a ir creando Independientemente De que Sabéis que el reglamento Va a tardar un tiempo De hecho Vamos a trabajar así Entonces es importante para mí Y que ahora Por el Buñol Lo digo en pleno Porque quede bien claro Entiendes que Todos los ciudadanos Van a tener derecho A querer participar En cualquiera de las salas Que se abran Y es importante Que aunque Que no las politicemos Sino que simplemente Trabajemos Como ciudadanos Que nos queremos Todo lo bueno para Buñol De esta manera Para mí Es muy importante Que quede esto claro Porque como el reglamento Va a tardar un tiempo En aprobarse El reglamento Que este yo puse Encima de la mesa Hace ya tiempo Porque por problemas técnicos De lo que cuestan Hacer aquí las cosas Los reglamentos Estas cosas tal hará Mientras tanto De facto Vamos a ir trabajando Más o menos En estas cosas Por lo tanto Al final La cuestión es sencilla Simplemente es eso Que sepáis Que os robo Que así lo hagáis Y entonces Todas esas propuestas Que nunca veo Pero sí que Creo que las tenéis Pues las llevamos un poco ahí Las disfrutamos Y hagamos cosas chulas Entre todos Con todo mi amor y cariño ¿Puedo contestar? Sí ¿Qué no va? No, no Es que esta Acabamos de descubrir aquí Un enchufe Que hay aquí Perdonad Es que hay Ahora sí Hay aquí un interruptor Y no sabía que existía No Ahora sí, ahora sí A veces lo Es el interruptor De la censura Sí Es verdad Es verdad Pero bueno Así es increíble Bueno Yo cuando oigo A mi amigo Alejandro Parece que haya descubierto La participación ciudadana En estos últimos años La participación ciudadana Ha existido Existirá Y no la he invitado Alejandro Agustina En el año 79 El ayuntamiento En mi uso de palabras Ya te lo he dicho En otras ocasiones Hay dos tipos De participación La participación ciudadana Y la participación Representativa La representativa Es la que tenemos Los grupos políticos Porque nos ha votado El pueblo Y aprovecho para decir Que el Partido Popular Ha sido El partido más votado Y el que ganó las elecciones En las últimas Las últimas municipales Pero dicho esto La participación ciudadana Está recogida ya Por consejos sectoriales Está el Consejo de la Radio Está el Consejo Económico y Social Hay muchos Muchos consejos Que existen En este ayuntamiento Durante muchísimos años Durante muchísimos años Lo que ocurre Es que son Una reproducción En miniatura De los representantes De los grupos políticos En esos consejos Con lo cual La participación ciudadana Que podría ser Y ya está La posibilidad canalizada A través de esos consejos sectoriales Podría ser perfectamente Asumible Con las actuales Regulaciones Y circunstancias Que tenemos ahora Que se quiere modificar Y que se quiere hacer De otra manera Pues estupendo Cuanto más azúcar Más dulce Mejor Y dicho En cuanto al tema De las propuestas El Partido Popular No solamente Es que Va a hacer Es que Ha hecho Y seguirá haciendo Propuestas De mejora Para El mejor funcionamiento De los servicios públicos El mejor funcionamiento De nuestro pueblo Eso es lo que quiero Pero que no es que No lo vaya a hacer Que nos animas a hacerlo Nosotros nos falta Que nos animes Nosotros lo vamos a hacer Y ya lo hemos hecho De moto De moto propio Y de forma reiterada Con lo cual Te agradezco El ruego Lo recojo Pero que sepas Que ya lo sabes Que no has inventado La participación ciudadana Que con los consejos sectoriales Se pueden Organizar muy bien La participación De los ciudadanos En ellos Y que vamos a continuar Haciendo propuestas Y las elevaremos A pleno Y a consejos ¿Puedo? Es un repique Sencillo No he inventado nada Ni lo he inventado Escucha Ni lo he inventado Un momento De normal En los ruegos Y tal No hay debate Estoy dejando Porque a mí no hay tal Pero no hagamos Es cariñoso Es cariñoso Es cariñoso No, pero hay una cosa Shhh Pero un minuto Un minuto Pero que me Nombre Que me digas Que voy a inventar La participación ciudadana En el año 1979 Aquí Aquí había jóvenes Aquí había jóvenes Y uno y yo En los que estaba La participación ciudadana Vosotros Son los que no habéis vivido Ninguno La participación ciudadana Aquí en este ayuntamiento Yo era 79 Tenía 7 años No, tenía 14 Tenía 14 Escucha Aquí Aquí no habéis vivido La participación ciudadana Ninguno de todos En los últimos 20 años Lo vimos entonces Pues te estoy hablando La participación ciudadana Pero real No la participación ciudadana De la que se habla Sino la real Y la real es como tú bien dices Que no sean consejos políticos Sino consejos ciudadanos Entonces en ese sentido Te lo decía ¿Vale? En ese sentido Que den claro Que yo no me entenda Vale Que eso es falso también ¿Vale? El consejo de cultura Es de ciudadanos Y es el primero Que se está junto a España José Y por cierto Son informativos Son No 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 son vinculantes No son vinculantes Vale Ya está claro el tema Claro que pueden serlo Vale Ya está claro el tema Levantamos la sesión Y ahora ruegos y preguntas De los Públicos Elio Aquí Alguien más Solo dos ruegos Elio y el hombre de allí Perdón ¿El nombre? Calci Vale Elio Hola buenas tardes Estamos en octubre Y me gustaría De cara a los propósitos del 2016 Pues que se tomase en cuenta Una ampliación En la piscina municipal Del sitio donde Bueno donde está la sombra Intentar Hacer una ampliación Porque aquello Se pone en verano Que es imposible Y de paso Lo que es el restaurante Hacerle una cubierta Que no tengan que poner una lona Mal puesta Porque claro No pueden ponerla bien No tienen donde cogerla Y dejar aquello un poco Más aseado Para la gente que pueda venir Pues todos los que vienen de fuera Me lo dicen Lo que es en la parte de atrás El campo de fulbito Se puede trasladar Mucho más hacia atrás O sea se puede hacer otro campo Inclusive detrás del todo O sea hasta el fondo Que llega a lo del colegio de San Luis Eso por una parte Y luego otra parte es El tema de aparcamiento en Muñoz Que está muy mal Yo vivo en el centro Y lo veo todos los días Ahí la gente que aparca En País Valenciano Lo que es el Puente Nuevo Paran a sacar dinero del banco Dos minutos total Y el problema siempre siempre es el mismo Que cogen Y aparte Lo más ha levantado posible A los contenedores Y tapan el paso de ese Con poner un par de volardos Sobra No hace falta más Pero yo me gustaría que No sé El departamento técnico De arquitectos Aparejadores Y todo lo que tenemos Que bajasen abajo al Puente Nuevo Que hay unos terrenos impecables Para poder hacer Aparcamiento para 30 vehículos Cálculo yo Que caben allí Simplemente es urbanizarlo Urbanizar Aquello de abajo Aquí hay ¿Qué es lo que son? El barranco Ojo del punto Son tres Lo de más mano No, abajo Son inundamente No, no La casa de más mano No, es la parte de abajo Son parcelas que hay Que están hechas en escalones Y caben hasta Hasta casi llegando A la academia A la antigua academia A lo que es el Los juzgados Llegan hasta allá A la puerta O sea Es urbanizarlo Mirarlo Y ahí caben Treinta Treinta y tantos coches Simplemente El sentido sería En vez de subir O sea En vez de bajar Valle de Andorra Sería subir Valle de Andorra Para entrar directo Por lo que es Donde está la biblioteca Entrar directo Entrar y salida Por ahí Simplemente Que lo miren Te contesto El tema este Se recogen las propuestas Sí que es verdad Que yo A través de la Concejalía de Participación Ciudadana Y Alejandro Vamos a hacer El consejo De urbanismo Obras Servicios Medioambiente Etcétera Entonces En ese Consejo Vamos tratando Las propuestas Que hay Ya te digo Que la de La ampliación De la piscina Va a ser difícil Porque sabes Que ahora Con el plan De diputación Lo que vamos es A reasfaltar Toda la nueva pista Con lo cual No la vamos a tocar Creamos más importante El ponerlo Porque en su día Pues A lo mejor Puede ser una propuesta Que llevamos el programa En el medio plazo Ya te digo yo Que la ampliación Por ese lado No Si hay otra posibilidad De quitar El graderío Que hay en la piscina Etcétera Que también hay plan B Para abrirlo Lo otro Lo recogemos Lo del aparcamiento Yo no lo veo Pero habrá que estudiarlo Pero te invito A que en el consejo Que tengamos Urbanismo y Obras Vengas Y podamos hablar ¿Puedo añadir una cosa? Claro Vale Como has nombrado El tema presupuestario También tengo que decirte Que para la elaboración De los presupuestos Se hace una reunión Con el consejo económico Y social Una vez estén Nombrados los miembros Yo creo que ahora mismo No están todavía Todos nombrados Eso se lo digo ya Para los partidos Para que se acuerde Y con el consejo De entidades En el que formáis parte Tanto vecinos A través de entidades Y en este caso Creo que tú Más parte A través de las entidades En que participas Con nuestro club En estas reuniones Para elaboración de presupuestos Aparte De enseñaros Las cifras Más o menos Vamos a ir ajustando Habrá también Un debate Sobre Lo que ha comentado El alcalde Sobre donde En el tema De infraestructuras Donde Sería más interesante Invertir Y bien eso Tendremos un debate Con los consejos De participación Una vez Estén puestos En En breve En breve No creo que sea Más allá De mediados Del mes que viene Pero eso A las entidades ¿Nos cita? Sí Vale Calci Yo era con Respecto a las plazas Estas que se van a contratar Dos oficiales Y El alcalde Paso a las plazas Estas que se van a contratar Te van aρ Gracias. Gracias. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y lo de la gente preparada es que ahí nosotros no podemos entrar. Va por los baremos y el que más se acoge de cargas familiares, mayores… Si uno tiene 30 años de experiencia y uno no tiene experiencia, es que dentro de los baremos no está… El de la experiencia creo que no entra. Es simplemente temas sociales. Son planes sociales. Lo que te digo, son planes sociales y sí que es verdad y tienes toda la razón. Nosotros sí que lo que haremos, porque además este jueves tenemos una reunión, en este caso, que vendrá la directora general del CERBEF, con la cual estuvimos, María y yo, reunidos el pasado jueves, que es Rocío Briones, en la cual le diremos esta problemática. Sí, sí, sí. Sí, me dice R.M. que ese requisito es el que pone la Diputación de Valencia, no lo pone el CERBEF, que lo pone la Diputación, ¿vale? Yo pensaba que era CERBEF, pero es la Diputación. Pero diputada o con el presidente mismo de la Diputación, que además tenemos línea directa con él y les pondremos el problema de esa injusticia de aquí, aprobando o no aprobando, pero en este caso aprobando la moción. ¿Vale? Por lo tanto, ya os digo que en el pleno de noviembre no habrá ningún problema para que se le dé. Nosotros le pedimos desculpas, pero con el lunes, los lunes tenemos las asambleas y en casos que están en el límite ya, y hemos llegado a otra. No hay ningún problema, no os preocupéis. Nada más, buenas noches, ahora sí. Gracias. Gracias.